¿Puedo decir de quién va a salir? Vamos a meter aquí, vamos a meterlo, vamos a meterlo, vamos a meter aquí. Vamos a meter aquí, quizás la Emily. ¡Emily! ¡Emily! Ya no usaste el cambio, pues. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Jenny! ¡Abrón! ¡Eso, Jenny! ¡Eso! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Vámonos! 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 ¡Emily! ¡Emily! ¡Cambio, árbitro! ¡Cambio! ¡Acá, ahí te cambio! ¡Emily es también tanto que nosotros! ¡Porque todo tiene que jugar! ¡Eso, todo se tiene que jugar! ¡Eso, todo se tiene que jugar! ¡Es que yo como veo que nunca metemos un gol! Pues ya tenemos equipo bueno. ¡Vámonos! ¡Sin dos contra una! ¡Jámonos! 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 si no quiere jugar descalza y así como en medio te amo le dijo te amo jessica dijo jessica te amo a quien? a jessica le dijiste mi amor a mi amor que yo te amo eso no se vayan a agachar porque dijo que a la próxima nos saca a todos a todos a todos a todos como juegue juegue el árbitro no se va a resignar ella se ve que es buena para jugar también pero se ve por que se persigue por cualquier cosa que traje dásela golazo 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 3 a 1 vale 2 ella y 1 la hermana ella 2 la Fátima no 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 eso es lo que yo le quiero entender que usted no puede jugar así pero si usted se mete a jugar y al hombre que depende a veces porque ya se agarran dos con uno contra uno como quedas personales cuando juegan así a veces casi siempre no 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 y todos los trabajadores como dijiste huevones que no hacen nada no 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 a mí también me estaban diciendo que me quiera jugar me decían que nadie le va a bus tanto que me quieres ver jugar diablo ay sí ojalá que así como estaba era ciudadano dreaming y o a trabajador no es como mil bay j c me j supuesto porque yo no quiero tradicional 4 yo voy con el 4k de corazón porque fue con nosotros él no va a jugar porque no tampoco así o sea no va a jugar con quien dijo eso el mico el de la méxica porque él va con nosotros pero qué pasión y lo van a linchar diablo a camarón le vas a dedicar los golos otra vez no la mona por la mona dicen messi no ves casi casi se los vas a acabar con este bueno pero los amigos y no por eso le pregunte como poco no juega la moneda mala hoy también porque ahí está cambio cambio técnico cambio técnico la emily por la mona y ella ya va a entrar la regla así eso lo toca pero la selecta no va porque por la edad quizás no importa una no mano 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 a no papá mano papá tiene otro gol cuánto falta cuánto falta 888 tenemos tiempo de qué jugas de todo es todo juega la norma la norma previa la norma no aguanta si hace piruetas con voz y por eso el último tiempo no vamos tres a uno vamos bien porque ahora no vamos a cambiar vamos corina vamos colina por el chile por la norma por la norma vamos corina pura niña entonces ya no falta nadie que juegue 4k que quiera jugar no cuando hagamos 5 a 1 mientras 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 está el de hombre vamos a acabar sin árbitro sin reglas asignadas que fue que fue árbitro que fue permiso permiso y casi casi no no escuché nada no es que no es formal y no va a jugar así yo no cae en eso porque es como el profesional este un juego personal no lo puedes comprar pero cuando no y y y y